Es tiempo de compartir segmentos de moda en Simplemente Corrientes. De la mano de Rafinata nos ponemos al día todas las semanas con las últimas tendencias de la temporada invernal. Para ello Mabel Bernardes desfila en exclusiva para este programa y lo hace con un saco tejido de mangas 3 cuartos en tonalidad gris que también viene en color natural. Un ítem de abrigo indispensable para este invierno cuyo outfit se armó con una calza de lana hipercombinable y una remera que lleva el sello de Sofia Dweck, una marca muy buscada por las clientes de Rafinata. Las imágenes muestran a Luna Bernardes luciendo prendas de la línea urbana del espacio de moda, cangurito tejido tan suave como abrigado, pantalón de jean de corte Oxford y remera con estampas plata. Si le gusta el diseño, esta última está disponible en tonos natural gris y negro. El choker completa esta pasada. Desafiando los fríos invernales se presenta este suéter que exhibe un matiz de amarillo vibrante que seduce. Las aplicaciones de mariposas bordadas lo convierten en una prenda única. El conjunto se armó con el pantalón de jean de línea a cargo en tonalidad verde musgo. La campera corta matelaseada negra es un comodín en el que vale la pena invertir. En la vista final se exhibe un buzo de algodón con spandex con estampas de reptil, una tendencia que acecha y atrapa todas las miradas. Se combina la pasada con el pantalón de jean chupín con aplicaciones de strass. Le recordamos que todos los días reciben tarjetas de crédito con ahora 3, 6 y 12 cuotas. De contado efectivo tiene 20% de descuento y sin nombre a este programa la bonificación es del 25%. En 25 de mayo de 2011, Rafi Nata.